¡Esto es lo más rápido que hemos construido! Y espera a que le pongamos las ruedas. ¿Ya estamos listos para la carrera de carros? No solo es una carrera, Conter, es la espectacular de los tres condados. Así es, la espectacular primera carrera anual de tres condados. Si ganan la carrera serán famosos en toda el área de los tres condados. Si pierden serán el asmerreír de todos y todo lo que creen se verá disminuido. ¡Guarda algo para la carrera! ¿Crees que vas a competir con eso? ¡Qué bonito! ¡Reinaldo! ¿Quién es Reinaldo? Un ñoño de la física, Godfrey. No te preocupes. Esta acera es mía, niño. Reducir fricción para maximizar velocidad. Ajustar el peso. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de la reflexión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Da la vuelta! No hay tiempo, lo atravesaremos. ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que el último de mis contrincantes fue erradicado. Hora de ganar la primera espectacular carrera anual de los tres condados. Y el ganador por default de la primera espectacular carrera anual de los tres condados es... ¡Reinaldo! ¡Ja, tontos para que aprendan a no esforzarse! Tranquilo, Kik. Tal vez perdiste la carrera y te humillaron y todo lo que crees fue socavado. Pero... Pero... ¿Qué? Nada. Es todo, creo. Carpintería. Yo jamás pierdo, Gonzalo. Y menos en carrera de carros. ¿Carrera de carros? ¡El Tuerto Jackson! ¿Cómo dijiste? Perdón. Señor Tuerto Jackson. Se enfrentaron a Reinaldo, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Antes los niños venían a la clase de carpintería todo el tiempo. Hacían carros y competían después de clases. ¡Las carreras son divertidas! Pero ya no lo son. Ese Reinaldo puede impresionarlos con su física mecánica, pero al momento de la verdad solo es un tramposo. Las carreras eran divertidas hasta el día en que él llegó. Ah, lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Cuándo fue? ¡Ayer! ¡Excelente! ¡Qué bello! Lindo. Kik Butowski, ¿viniste a pulir mi trofeo? Vine por la revancha, solo tú y yo. Las carreras son de control y tú eres incontrolable. Eres como la raíz cuadrada de dos. Irracional. Si quieres hablar de números, pierdo. Pero si quieres correr, mañana, tres de la tarde, Monte Mucho Auch. ¿El Monte Mucho Auch? Sí, el Monte Mucho Auch. Con sus traicioneras curvas, horribles caídas, intensas caídas y la legendaria vuelta 6. Muchos lo han intentado, pero nadie ha conquistado el Monte Mucho Auch. Es un terreno duro si no conoces bien las leyes de la física. Prefiero las leyes de lo increíble. ¿Las leyes de lo increíble? Eso ni siquiera tiene sentido. Para ti no. No, no eres increíble. Pues yo tengo leyes reales de mi lado. La segunda de Newton, para ser exacto. Este eres tú. Es igualito. Perdón. Yo soy la Fuerza Irresistible. Y el Monte Mucho Auch es un objeto inamovible. Cuando estás entre una Fuerza Irresistible y un objeto inamovible... ¿Necesito hablar más? No, ya hablaste demasiado. Hora de unas mejoras. ¡Pero tiene la física de su lado! ¿Qué tenemos nosotros? Cuatro ruedas y una caja. Dicen por ahí que te enfrentarás a Reinaldo en el Monte Mucho Auch. Yo siempre creí que decían que estábamos locos. Creo que necesitas el consejo de un importante excampeón de carreras de carros. ¿El señor Robertson es el excampeón de carreras de carros? ¡Qué impresión! Soy yo. Yo soy el excampeón. Ah, perdón. Limpio luego. Escuchen, muchachos. Vamos a construir otro carro. Pero hay un par de cosas que necesitan saber antes. Reinaldo no sigue ninguna regla que no sea la de él. Hace trampa, así que no sigue ninguna regla. Olviden lo que les dije. ¡Excepto que es un tramposo! Si gira a la izquierda, ustedes a la derecha. Si va abajo, ustedes arriba. Si rodea, atraviesan. Si come queso que ya expiró, bueno, jamás hagan eso. Es una terrible idea. Es como el peor consejo de la vida. Así se construye un carro. ¡Excelente, Kik! ¡Estás listo! Nadie está nunca listo para el Monte Mucho Auch. Bueno, ya no estás listo. No me malentiendan. Está tan listo como podría estar. Pero hay algo que nadie puede enseñar. La Vuelta 6. Ese muro es un comehombres. Yo casi morí en la horrible Vuelta 6. Jamás fui el mismo después de que me estrellé. ¿Así es como perdió el ojo? No, así perdí la piel. Inicio. Sabía que no vendría. Las leyes de lo increíble no hablan de la puntualidad. No fue tan gracioso. Reinaldo. Mejor renuncia ya. Nadie puede usar el poder de la física en esa chatarra. No podría ni utilizar la dinámica subsónica. Estas ruedas no soportarían la menor variación. Y la distribución del peso está tan dispareja que da risa. No usaste ninguna ciencia para hacerlo. Tú tienes tu forma. Yo tengo la mía. Pues si estás tan confiado, ¿qué tal si ponemos algo más en la línea? No. Te escucho. Casco si yo gano. Hecho. Eso. ¿Y si qué gana? Cuando yo gane, tú no vuelves a competir. Hecho. Yo mismo grabé eso en Daytona. Con un micrófono parabólico. Tres, dos, uno. ¡Ahora! 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 Si juegas con fuego a 231 grados Celsius, te cauterizas. Aceito. Buen intento, Reinaldo. No sabes cuándo darte por vencido, ¿verdad, Dutowski? ¡Ay, no! ¡Van a llegar a la curva seis! ¡Frena, Kik! ¡O vas a perder un ojo! Digo, una pierna. ¡Jamás lo logrará a esa velocidad! ¡Kik, tienes que frenar! Perdona, Concer. Esa palabra no está en mi vocabulario. Demontres. Le dije que no leyera cómics en la clase de vocabulario. Mi física hará toda la diferencia. La fuerza centrípeta de esa curva te estrellará contra ese muro, a menos que frenes al tiempo. ¡Trata de matarse! ¡Más velocidad! ¡No! ¡Siempre fuiste incontrolable! ¡Ah, el familiar olor de la victoria certera! ¡Las leyes y lo increíble! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sin frenos! ¡Eres un loco despiadado! ¡Y aún así te quiero! Atravesaste granito sólido Te dije que soy rápido Pero rompiste las leyes de la física Las leyes se hicieron para romperse Oigan, ¿alguien ha visto al Tuerto Jackson? ¿El Tuerto Jackson? El Tuerto Jackson murió hace mucho tiempo cuando se estrelló en la curva 6 No, era broma, anda por ahí Bien hecho, muchachos Bueno, mi trabajo aquí terminó